Hola que tal, muy buenos días amigos de la redacción, estamos sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas en este tramo donde se están haciendo trabajos de rehabilitación, esta zona está entre la calle Heriberto Jara, perdón, Heroico Colegio Militar y General Anaya, es el punto donde estamos situados y estamos ya parados sobre una losa que ha sido ya terminada, este es el carril que conduce de la piedad hacia Guadalajara y como podemos ver ya está prácticamente terminado, ya se está en una etapa de fraguado que tardará aproximadamente 10 días, es lo que nos informan y del otro lado pues es lo que ha estado causando las molestias porque ya se cerró el paso de vehículos por esta zona, ya se está trabajando, vemos personal que está ahí haciendo tareas, se están escarbando, sacando toda la tierra que era todo lo que estaba allí para después colocar pues la losa de concreto y que esto pueda estar fluyendo en las dos direcciones, probablemente esto tarde también un periodo de tiempo similar al de la parte del otro carril, pero una vez que ya esté funcionando esta vialidad pues ya se podrá tener acceso a todos los lugares de esta zona, ahorita tenemos problemas para acceder a colonias como la Santa Fe tenemos problemas para acceder a colonias como Las Palmas, el área del Seguro Social, pero esperemos que ya esté esto terminado muy pronto, vemos que los trabajos pues van avanzando, aquí está unas tareas que están haciendo en cuestión del drenaje también, aquí recordemos que años atrás también se reconstruyó esa parte del drenaje pluvial porque era una zona donde se inundaba bastante y todo parece indicar que también la obra se va a terminar, eso esperamos que se termine en el tiempo que se prometió y también esperamos que sea de acuerdo a las especificaciones técnicas en cuestión de calidad y que ésta sea una obra duradera porque es una de las principales realidades de este municipio y pues tenemos que hacer una obra que nos dure para muchos años, no quisiéramos que en cinco o seis años estuviera nuevamente llena de baches.